que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo si estás aquí es porque seguramente estás pensando en invertir en una planta purificadora y la verdad es que yo me he encontrado con muchos comentarios de gente que simplemente dice que es un negocio que a estas alturas ya no funciona ya no se gana que aparte de mucha competencia entonces yo quisiera platicarles el paso a paso de qué o de qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder tener éxito en este negocio y por supuesto que también lo que voy a hacer es desmentir a todas estas personas que seguramente porque alguno u otro le fue mal o simplemente no tuvieron el éxito que estaban esperando pues se les hace muy fácil comentar y decir que esto no es un negocio o que simplemente no se van a tener las ganancias que algunos según están prometiendo no yo no necesariamente los quiero convencer de que las purificadoras son la mejor opción siempre y cuando nosotros le pongamos el entusiasmo las ganas necesarias vamos a tener buenos resultados entonces yo lo que les quiero platicar ahorita ya empezando con los pasos es que si tú vas a invertir en una planta purificadora lo primero que tienes que hacer es definir la modalidad en la que vas a trabajar básicamente las purificadoras tienen dos modalidades una es una planta tradicional con mesa de llenado o una planta con máquina vending un despachador automático por mucho que sea agua realmente son modelos de negocio muy muy diferentes y hasta cierto punto no tienen nada que ver para poder decidir entre uno u otro yo lo veo desde este punto de vista tiene que ser basado en qué actividades hago yo por ejemplo si yo estoy ocupado si yo ya tengo un trabajo si yo obviamente tengo una actividad a veces la modalidad para que no me quite ese tiempo porque yo ya tengo todo mi día ocupado pues es elegir un despachador automático pero por ejemplo cuando sabes que tienes el tiempo suficiente para prestárselo ese negocio te vas a dedicar de lleno a eso lo más recomendable es que empieces con una planta tradicional de reparto obviamente cada una va a tener sus pros y sus contras por ejemplo si es con máquina vas a depender del lugar en donde estés vas a depender también del precio al que la estén vendiendo los demás para tú tener un precio competitivo no vas a tener mucho alcance más que el de tu ubicación pero si eres de reparto pues vas a tener la opción de poderte ubicar en el lugar que sea vas a poder llegar a donde quieras pero claro vas a necesitar mayor inversión mayor logística el otro menos inversión probablemente menos logística así que en pocas palabras si tienes el tiempo hazlo por planta tradicional si ya estás ocupado y quieres algo extra hazla por una planta con despachador automático una vez que hayas definido esto yo te recomiendo que te pongas a investigar las distintas empresas que existen hay una gran variedad a lo largo del territorio nacional hablando de méxico pero también en otros países de hecho yo hablo en un vídeo que también les voy a dejar aquí donde hablo de la diferencia de hacerlo de forma independiente o de forma pues de franquicia son cosas también muy diferentes ya que por ejemplo si yo tengo los conocimientos básicos quiero que me salga más económico pues lo puedo hacer de forma independiente claro ahí yo tengo que hacer todo el trabajo tengo que hacer toda la instalación tengo que saber instalar esta planta para poderla llevar a cabo pero por ejemplo si yo no quiero evitarme ese problema si yo simplemente digo sabes que prefiero invertirle un poquito más pero que alguien venga y me solucione la vida ahí es donde ya podemos ver una empresa que no necesariamente tiene que ser franquicia pero alguien que va a venir y me va a hacer todo el trabajo pero no solamente tenemos que ver si lo vamos a hacer de forma independiente o alguien nos va a hacer el trabajo cualquiera de las dos tenemos que ver los equipos y ese es un tema en el que yo siempre ha estado insistiendo desde mis primeros vídeos ya que tenemos que analizar bien qué es lo que nos están ofreciendo por ejemplo el caballaje de las bombas el volumen de los tanques la capacidad de la ósmosis inversa si es que trae ósmosis inversa si no trae ósmosis inversa ver qué es lo que incluye el tipo de máquina qué tipo de monederos qué tipo de acero se está ocupando hasta la tubería que se ocuparía hay muchas muchos puntos que tenemos que ver respecto a los equipos respecto a la instalación propiamente analizarlo para tomar una buena decisión ya que a veces nos vamos por cosas sencillas como no sé me voy por lo más económico o a la inversa me voy por lo más caro y a veces eso no quiere decir que porque sea el más caro es el mejor equipo y a veces por ser más barato definitivamente si es el peor una vez que ya hayamos decidido cómo es que vamos a adquirir el equipo pues vamos a ir el otro tema que también es muy importante que es el recurso de dónde lo vamos a obtener bueno más bien no sería tanto de dónde lo vamos a obtener más bien sería cuánto es que vamos a destinar en promedio para una planta purificadora yo considero que se está invirtiendo entre 100 y 120 mil pesos esa sería una cantidad promedio en una planta vamos a llamarlo así decente si si yo voy a destinar menos de 100 mil pesos también puedo obtener un equipo bueno pero tengo que investigar mucho tengo que ver exactamente cómo voy a integrar ese sistema o cómo me lo están armando que me lo está ofreciendo tengo que verlo muy bien créanme que yo he visto personas que han luchado mucho por conseguir un dinerito por conseguir 30 40 50 mil pesos y a veces por esa idea de quiero invertir lo invierten mal la verdad en una purificadora de una capacidad de una calidad de unas condiciones que no les van a ser redituables y en un futuro lejos de que eso resulte ser una inversión solamente termina siendo un gasto y lo he visto muchas veces ese tipo de plantas al rato terminan queriendo ser revendidas y ahí se pueden ustedes meter a facebook y van a ver pero si tú no tienes limitación en los recursos si te pido entonces que veas bien qué es lo que te ofrece cada quien para que tomes la mejor decisión para que compres el mejor sistema al mejor precio hay muchas opciones en el mercado hay muchas buenas como también hay muchas malas por eso hay que tener mucho cuidado y puede ser paciente para invertir y ver todas nuestras opciones ver todas las cartas el siguiente tema que tenemos que hacer sí o sí es un análisis un estudio del mercado que no es que tenga que hacer un documento formal simplemente hay que analizar básicamente la competencia y cómo está el negocio en el área específica donde yo quiera trabajar ya sea que sea una planta para reparto o una máquina yo tengo que ver por ejemplo se me ocurre una cosa el precio del garrafón tengo que ver a la red en los alrededores de donde yo pienso poner esta purificadora cuál es el precio al que lo están dando que acá lo dan a 10 que acá lo dan a 12 que acá lo dan a 15 y yo tengo que ver respecto a la calidad que voy a ofrecer cuál es el máximo precio al que lo voy a hacer entonces por ejemplo si yo lo pusiera si yo pusiera una planta en mi pueblo pues el precio está limitado a los 10 pesos si lo pongo acá en la ciudad pues estaría pues podría poner un precio mayor podría poner hasta 18 no sé si los 20 pero si lo puedo hacer ese es uno de los puntos también por ejemplo tengo que ver la competencia si tengo competencia cercana a la ubicación que yo estoy buscando que obviamente para eso también es ver qué locales tengo de opciones ya sea que sea un local propio que yo vaya a construir o que yo vaya a buscar para rentar tengo que analizar bien dónde voy a estar y cómo está la competencia yo les voy a decir que mientras ustedes estén dando una buena calidad un buen servicio por mucho que haya competencia van a tener un buen flujo de clientes justamente por esa calidad y ese buen servicio y otra cosa que sí les voy a recomendar es calcular el precio del garrafón ese precio yo por aquí hice un vídeo que les voy a dejar que es el vídeo de costos de producción porque aquí viene otro dato que luego me preguntan cuánto cuesta producir un garrafón y esa pregunta aunque algunos te digan no que es un peso no que son dos pesos eso es mentira porque el costo de producción va a variar dependiendo la cantidad de garrafones que venda cuando vendes muy poco tu costo de producción es muy alto 8 10 pesos o hasta más cuando vendes bastante tu costo de producción empieza a disminuir a 6 a 4 a 2 claro siempre te van a promocionar con el menor precio del garrafón porque es el que da el margen de ganancia mayor por eso es que yo en ese ejemplo les pongo un excel donde ustedes pueden cargar sus gastos y dependiendo la cantidad de garrafones que vendan van a ver cuál va a ser su costo de producción por a mí me gusta mucho la idea de si yo tengo estos gastos al mes al día tengo que vender tantos garrafones para tener mi punto de equilibrio si vendo más de esa cantidad de garrafones ya es ganancia a veces en los cálculos me sale no sé que tengo que vender 15 garrafones diarios para solventar todos los gastos entonces me baso en garrafones diarios yo sé que si vendo esos 15 garrafones ya solvente todos mis gastos y todo lo que esté por encima es mi ganancia entonces si yo vendo 25 yo sé que voy a estar ganando lo de 10 garrafones diariamente pero eso solamente lo van a ver en este documento ese también se los recomiendo mucho previo a que vayan a invertir ahora si ya definieron el modelo en el que van a trabajar que si es tradicional o si es con vending si ya vieron qué empresa es la que le da la mejor oferta si ya vieron el recurso que van a destinar y si ya hicieron su estudio de mercado ya tienen la información suficiente para poder decidir y ejecutar en ese momento es donde ustedes pueden decir a ver de todas estas cotizaciones esta es la que más me conviene adquiero compro este doy la parte que corresponde a lo que tenga que ser y ahí si empezamos el proceso instalamos la planta y comenzamos a operar pero con el conocimiento de todo lo que se vio desde antes y hasta en la ejecución tenemos varios puntos que considerar por ejemplo yo aquí anoté algunos como lo es el tiempo de ejecución en el momento en el que yo decida que ya voy a invertir tengo que ver lo de la renta local tengo un tiempo en el que no sé si lo voy a hacer con una empresa las empresas normalmente te dan un tiempo de semanas de cierta cantidad de semanas en la que te van a instalar ese tiempo lo tienes que ir considerando para cuándo va a ser tu fecha de apertura si tú lo vas a instalar pues tienes que ver cuánto tiempo vas a tardar en que te llegue todo el equipo y cuánto tiempo vas a tardar en instalar porque también hay que considerar que si tú no tienes la experiencia vas a tardar más tiempo a lo mejor una semana en instalar cuando personal que ya está calificado lo puede hacer hasta en un día todas esas consideraciones las tenemos que tomar también el tema de los permisos el tema de los permisos también por aquí tengo un vídeo que lo pueden ir a ver hay una de las cosas principales es que los permisos de norma general se tramitan una vez que la planta ya está instalada no se pueden hacer antes sino que es después de que yo ya tengo mi planta instalada ese es un punto bastante importante otra cosa aquí por ejemplo está la curva aprendizaje el negocio ya sea en uno o en otra modalidad tengo que aprender me tengo que capacitar tengo que estar ahí constantemente al principio a lo mejor a los seis meses yo ya pueda dejar eso y hacerme a un lado y yo sé cómo funciona ya le agarro la maña pero al principio tengo que estar ahí picándole moviéndole este o si o si todo está totalmente automatizado tengo que estar viendo tengo que estar verificando para saber qué es lo que pasa todo eso eso sería la curva aprendizaje otra parte importante es el soporte hay empresas que lo dan hay empresas que no lo dan pero ese sí es un punto importante para que ustedes tengan con quien apoyarse la solución de fallas normalmente las plantas no son infalibles a veces pasa que una fuguita a veces pasa que algo se activa mal que no que las bombas no tienen las protecciones necesarias y ocurren problemas esas soluciones de fallas obviamente la tienen que ver con quien se los instaló o si ustedes lo hicieron por sus propios medios tienen que ver con alguien que les asesoré para que puedan corregir todo eso no son son puntos ahí extras pero pues al final lo tenemos que tomar en cuenta al final como como negocio para que funcione bien tenemos que estar ahí siempre presente siempre es activo siempre vigilando hasta los mejores sistemas por muy automatizados que sean por muy independientes que sean si necesitan que uno esté ahí verifique que todo está en orden y que todo trabaje bien entonces pues también no nos podemos fiar así como no yo invertí lo suficiente como para que no me dé ningún problema pero pues cualquier sistema no es infalible y puede que ocurra algún detalle y pues ya nada más por último quiero hablar acerca de desmintir algunos comentarios algunos me han dicho que son mentiras algunos vídeos que he subido por ahí con las ganancias de una purificadora si ya viste los vídeos pues ahí están en mi canal sino por aquí igual te dejo alguno el más actualizado esas ganancias son con datos reales no tengo por qué estarles mintiendo de lo que se gana en una purificadora a mi consideración no es la gran cosa yo sé que hay mucha gente que saca más que eso como también hay bastantes otros que sacan menos que eso aquí lo importante es que ustedes vean cuánto es el abanico de oportunidad que pueden tener de margen de ganancia y que aparte esas ganancias son reales no por mucho que haya personas que quieran ir contra eso y diga que es falsa esa información realmente les estoy mostrando datos verídicos y como les digo no tengo por qué mentirles al contrario trato de dar toda la información lo más que se pueda tan es así que hasta hay personas que me dicen que no andan enseñando el dinero por cuestiones de seguridad aquí en mi país pero bueno ahí está ahí está la prueba y pues no no veo el por qué tendría que mentirles y otro tipo de comentarios es que luego me dicen que solamente ganan los que instalan las plantas y que no es un negocio real para pues el dueño de la planta y yo por ejemplo me encuentro en dos lugares de esta cadena de distribución yo tanto tengo mis plantas como tengo esta empresa que se dedica a instalar y realmente aquí no es como que esté generando tanto de hecho yo digo a mí se me hace más negocio seguir poniendo más plantas en lugar de ser quien las instale pero bueno me gusta estar aquí porque creo que le estamos dando el mejor servicio a las personas donde tratamos de ofrecer a nuestros clientes los mejores equipos la mejor calidad de los productos obviamente la mejor calidad de agua pero también tratamos de buscar un precio lo más equilibrado para que no sea algo totalmente costoso y que sea lo más accesible posible y pues me gustaría que si tienen algún comentario este video acerca de todo lo que les estoy platicando que más que definir unos puntos traté de que fuera como una plática para platicarles de forma general todo lo que conlleva las purificadoras yo sé que lo que dura este video no va a ser lo suficiente como para platicarles todo del cómo funciona este negocio de las purificadoras que creo que también eso es algo importante no crean que es algo tan sencillo es algo bastante complejo y entre más se van adentrando se van dando cuenta que el tema es muy 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 grande entonces antes de decidir vean como este tipo de videos que he estado compartiendo si tienen dudas preguntas dejen sus comentarios de que les gustaría que hablara para que para ayudarlos a tomar una buena decisión en sus próximas inversiones si es que es respecto al agua si es respecto a otro negocio pues igual estoy abierto ahí a platicar y pues nada como siempre muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video les agradezco por favor si no estás suscrito suscríbete regálame una suscripción para poder seguir aportando mayor contenido y pues nada muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video nos vemos en el próximo video